¿O no está complicado el panorama? Buenos días. Muy buenos días. Qué gusto compartir con ustedes. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Sucre. Bueno, estoy optimista con el trabajo que se puede y se está desarrollando y en torno a su reflexión final, estoy convencido que lo que quieren los ciudadanos es paz, cohesión social, tranquilidad, que se pueda trabajar, que no haya relajos, que no haya paralizaciones, no digo protestas, no digo movilizaciones que aparecen muy bien en democracia y que siempre hay que proteger, garantizar, entre otras cosas, pero que sumemos esfuerzos a fin de cuentas. La estabilidad es el único camino para hallar la seguridad que queremos, por ejemplo, y la prosperidad que deseamos. Estamos totalmente de acuerdo. Nosotros hemos defendido, sin duda alguna, ministro Cucalón, la relación democrática, que los mandatarios son elegidos para cumplir un determinado periodo, pero la misma constitución política del Estado ecuatoriano establece las opciones para, en un determinado momento, si ocurre algo anormal, separar al mandatario. Por supuesto, muy bien señalado por usted, la constitución de la república establece varias formas en que se puedan dar por terminados los mandatos. Uno, dos, en mi caso, jamás he negado la facultad que tiene la Asamblea Nacional para controlar al poder ejecutivo, para fiscalizar. Esa es su razón de ser. Eso nunca podrá ser antidemocrático. Yo no estoy en esa vía. Usted sabe, yo fui parlamentario y ejercí fiscalización y fui proponente y fui varias veces actor de juicios políticos hasta interpelante. Lo que yo no estoy de acuerdo, y eso es propio de la democracia, lo que yo he indigado, lo que yo he rechazado, es que traten de forjar, de crear, de manosear situaciones para crear un escenario tendiente a aplicar las figuras que usted está mencionando. O sea, no es la aplicación per se, sino cómo llegan. En este caso, un burdo informe que no tiene ni pies ni cabeza, que es una colcha de retazos y un meme en sí mismo. Han puesto un meme como informe. Es el informe meme, en pocas palabras, para tratar de llegar a vincular sin sustento alguno, sin prueba alguna, al señor presidente Guillermo Lazo Mendoza. Esa es nuestra posición. Yo saludo la fiscalización. Ojalá que una investigación seria pueda servir de insumo para que la fiscalía general continúe las investigaciones del caso para evitar cualquier tipo de impunidad. Eso es bueno. Eso es bueno para la fe pública. Lo malo está en tratar de, a cualquier costo, tratar de llegar al presidente para ejercer una labor no de fiscalización, sino de desestabilización. Este fin de semana también se habló mucho de la posibilidad de establecer ese juicio político en base a una suerte de incapacidad mental del presidente de la república, Guillermo Lazo, retrotrayéndonos al escenario de 1996 con Abdalá Bucarán, ministro. Ni siquiera las condiciones son las mismas. Veo que una parte de la clase política, no toda, está que trata de utilizar casos análogos que no son ni se parecen y no tienen nada que ver con la situación actual. Pero sí, y muy bien lo señala Roberto Aguilar en el diario Expreso el día de ayer, está la desesperación por tratar a cualquier modo, tratar de dar por finiquitado el mandato del presidente, inclusive trapeando la constitución, trapeando el sentido común y en un verdadero ataque contra la razón, que también yo escuché esa ocurrencia, porque no puede ser un argumento de llevar inclusive al mandatario a un tema de incapacidad mental y después le pusieron una coma y si no es por ahí, las calles también. O sea, esta es la prueba plena, es así, de que la única intención ha sido aquí llegar al presidente, no importan los informes, no importan los memes, no importan los artículos, saca uno, pone otro, que si es traición, si no es traición, si es comisión por misión, que no existe en materia de administración pública, señores. Finalmente lo están tratando acusar al presidente por un delito que no existe, así de simple, no digo que no puedan fiscalizar. Entonces, esta es una serie de hechos que forman una trama fatal, que en mi criterio, respeto los distintos, no le conviene al Ecuador, no le conviene a esta gran cruzada donde tenemos que unir esfuerzos a favor de la seguridad ciudadana, señores. Mientras están haciendo estos vericuetos, el crimen organizado se sonríe, se muere de risa, está que juega el pepo, deber a un estado desorganizado, mientras lo que necesitamos es, respetando cada uno sus competencias, atribuciones, sumar esfuerzos para trabajar en conjunto. En ese estado desorganizado, ¿cuánto la responsabilidad del Poder Ejecutivo? Mire, siempre hay motivos para criticar, por supuesto, siempre hay motivos para mejorar lo que se está haciendo, por supuesto, para inventar, para corregir, para tener nuevos, nuevos rumbos, por supuesto, por supuesto que tenemos que ser conscientes de aquello. Yo mismo soy una prueba de aquello en esta nueva etapa, pero de ahí, de ahí, de querer utilizar esto como pretexto para vulnerar la constitución, para satisfacer apetitos voraces que les juegan la inestabilidad y al mismo tiempo, en paralelo, no digo reclamar, protestar y movilizar, que saludo, respeto y apoyo, sino amenazar con levantamientos, con paros, que ya sabemos a qué conlleva, mi estimado licenciado, relajo, vandalismo, caos, anarquía, a esos que proponen también la barbarie como alternativa, imagínense, a lo que necesita un país, que es estabilidad, ponernos de acuerdo, cohesión, institucionalidad, trabajo en conjunto, lucha contra el crimen organizado y seguir una ruta de prosperidad. Ese es el señalamiento al día de hoy, la estabilidad por sobre todo, y fundamentalmente, sin perjuicio al gobierno, por supuesto, pero esto va más allá, la defensa, algo que parecería etéreo para algunos, pero que es muy importante, la democracia en sí misma. Dicen que una cosa es siguiendo martillo y otra yunque, y a usted le han sacado videos en la época en que usted también invitaba a protestas públicas, masivas, a una cosa, a otra cosa, mi querido abogado, con calón. Por supuesto, pero veo que tienen un problema de lectura comprensiva, es terrible, no sé si hay un problema en el agua, debe ser, porque yo sí he puesto, he declaraciones, usted sabe que siempre di muchísimas entrevistas, discursos, y también me manifesté en redes sociales, ahí por ahí veo que ha sacado esta gente que está desquiciada, un tuit del año 2015, invitando a la protesta, y me parece muy bien, y por eso saludo a la protesta. En lo que yo nunca he estado, y ni voy a estar, es en el vandalismo, pues, esos señores que atacan con voys militares, esos señores que destruyen ciudades, esos señores que dejan sin alimento a buena parte del Ecuador, esos señores que dejan sin medicina a varias partes del Ecuador, eso conmigo no va. En todas las protestas que yo he estado, no se ha quebrado ni un solo vidrio, señores, la ciudad de Guayaquil, y también he estado en varias protestas y marchas por el primero de mayo a lo largo de esta república, así que a los que tienen problema de lectura comprensiva, o ya pues, sus dotes de psicopatía no los deja dormir, señores, den la vuelta a la página y aprendan a leer. Le planteo otra relación, la frase de ¿por qué he estado en el vientre de la bestia? La conozco. Usted que ha sido asambleísta, ¿cómo cree que puede ser el comportamiento en el momento de, dado el caso, un juicio político? ¿Razón o votos? Hay una frase que va acompañada con la que usted dice, que es la dictadura de los votos, por así decir, y teniendo en cuenta, por mi experiencia, que la lógica política no necesariamente va de la mano de la lógica jurisdiccional. Los procesos de fiscalización y control político no siguen totalmente las reglas de un juicio regular, digamos, de la justicia jurisdiccional. Sin embargo, señores, y aquí hay que ser muy responsable de hacer un ejercicio de racionalidad, y lo digo porque estuve ahí y participé en todos los juicios políticos del periodo pasado. Cuando usted fiscaliza a un ministro de Estado, la causal es incumplimiento de funciones, es genérica, es amplia, es discrecional, sin embargo, no es lo mismo para un presidente o vicepresidente. Están totalmente marcados a lo largo de la historia del derecho constitucional ecuatoriano. Son por causales, son por temas específicos, va con visto bueno y dictamen de la Corte Constitucional. Y ¿por qué, mi estimado amigo y licenciado? Porque en una república presidencial no es cualquier cosa hacer un impeachment, hacer un juicio político al primer mandatario, reviste muchas formalidades y también temas de fondo. No es tan, discúlpeme la palabra, tan discrecional y tan al vuelo como con un ministro de Estado, donde usted a la larga termina censurando la política del régimen en la cabeza de un ministro, a menos que sea con un sátrafa con tu majo, un ex contralor o los ex contralores que hemos tenido, que eso se caían como papaya limpia. Pero el caso de los presidentes aquí en todas partes del mundo es distinto, absolutamente distinto. Es un proceso reglado donde tiene que haber una acusación. Entonces, más allá de la fábula que se han querido inventar en este informe aprobado el día sábado, en los próximos días estaremos atentos, porque se debe presentar una demanda como tal, una solicitud de juicio político acompañada de 46 firmas donde se ponga la acusación que tiene que ser calificada inclusive por la corte. Es decir, es mucho más preciso. Con este tipo de cosas no se juega. Y por si acaso, me adelanto, hago un puenteo, como dicen por ahí en las esquinas, porque también los que tienen problemas de lectura comprensiva o ven lo que no quieren ver, están tratando de hacer otra analogía de Zaguán con el tema del año 2017 y mi posición como interpelante del juicio que finalmente no se dio de un ex vicepresidente de la república, que ya cuando yo presenté la solicitud ya estaba procesado penalmente, ya la misma asamblea había dado autorización de enjuiciamiento penal, acuérdese del tema de Odebrecht, de los hermanos siameses y las declaraciones del del actor de Odebrecht concienciado. No me vengan a mí con la cantaleta a estar comparando, señores, sálganse del Zaguán, lean con tranquilidad, respiren y dense cuenta que no son los mismos casos ni las mismas causales. ¿Cuál escenario esperan ustedes en la corte constitucional para el debido proceso de la posibilidad del juicio político al presidente? Nada a favor del gobierno, todo a favor de la constitución, de la ley, del sentido común y de la razón. Otra pregunta, relación de escenarios, ministro, en marcha la posibilidad de este juicio político, puede proceder, usted lo ha asesorado, le ha indicado la posibilidad de la muerte cruzada o esa queda aguantada en función de este proceso que se está viviendo. Esa figura de disolución de la Asamblea Nacional y convocatoria anticipada de elecciones que se denomina popularmente en la gallada muerte cruzada, usted no lo va a encontrar nunca en la constitución. Es una herramienta que está en la constitución, no es un capricho, no es un arrebato, tanto así que hasta la asamblea también la puede utilizar. El año pasado, entre tantos intentos, unos mejor presentados, otros mejor maquillados de otros, con relación a dar por terminado el periodo del presidente, la utilizó y no tuvieron los votos. Entonces, ese instrumento, esa figura, esa institución jurídica está ahí y el presidente de la república ha señalado que la puede utilizar, no que la va a utilizar, está ahí. A mí lo que sí me sorprende es que algunos actores políticos y dirigentes poco más dicen que el presidente se tiene que ir. Se abrogan la función de todos los ecuatorianos exigiendo la renuncia. Le exigen a la Asamblea que activen todos los mecanismos, los habidos y por haber, para que terminen el mandato del presidente. Pero eso sí, le dicen al primer mandatario, pero usted no puede utilizar el llamamiento muerte cruzada porque si no nos levantamos y hacemos paro. Es decir, toda la ley para mí, nada para mis adversarios. Es decir, quieren ir a la pelea, pero quieren tener al adversario amarrado de manos. Yo no sé qué tipo de figuras que están utilizando. En todo caso, eso está ahí y por si acaso también me adelanto porque últimamente escucho muchas ocurrencias, no escucho argumentos, escucho ocurrencias. Por ahí salió alguien que decir que cuando hay un proceso iniciado de un juicio político, no se puede utilizar esa figura que usted ha mencionado. Le ruego a nuestros queridos oyentes y también quienes nos sigan por video, que me digan en qué parte de la constitución está prohibido. O sea, aquí cogen a la constitución como estropado, se la pasan por atrás y por adelante cuando les conviene. No, señores, eso no va a ser país, eso no es practicar el Estado de Derecho y eso no es propio de un sistema democrático. Esa era la pregunta que le íbamos a plantear. Por eso, en función de... Estoy en la jugada contigo, tenemos muy buen artículo ahí. Por eso, le iba a plantear. Esto no es cuestión de que quien llega primero aguanta al segundo o se presentan los dos escenarios al mismo tiempo. Imagínese, cuando en el interín lo que quieren los ciudadanos es seguridad, enfrentarse a la mayor amenaza que tiene el país, que es el crimen organizado, señores, que nos pongamos a trabajar juntos en materia también laboral, en materia de prosperidad. Esos son los temas que nos interesan. Por ejemplo, y yo rescato ciertas cosas porque más allá del debate político, del fragor de la lucha política, la semana pasada, mientras unos estaban poniendo memes en los informes, que después se aclararon que eran falsos, memes, a punta de memes, y cambian artículos, y ponen causales, y no saben si cambian, ponen, etcétera, la Comisión de Enmiendas Constitucionales de la Asamblea, en un debate interesante, donde se ha aportado muchas cosas hacia la propuesta original del presidente de la República, aprobó ya para primer debate del Pleno la reforma que permitirá que las Fuerzas Armadas actúen en coordinación de la Policía Nacional para actuar contra el crimen organizado. No es cualquier cosa andar caminando por las calles con una M16 y una caldimplora, sino crimen organizado sin necesidad de estado de excepción, es decir, de carácter permanente, porque este es el mayor peligro que tiene la vida de los ecuatorianos y la existencia mismo del estado ecuatoriano, diría yo. O sea que dentro de todo este marasmo de que alguna gente quiere contar esta fábula inventada sin ninguna vinculación al presidente, también debo reconocer que hay personas serias, comprometidas, con diferencias, sí, las diferencias son propias, la democracia, hay que entenderlas, hay que procesarlas, también se trabaja por los temas que le interesan a los ciudadanos, que básicamente es una gran cruzada a favor de la seguridad. Claro, por eso apuntábamos en la semana anterior que esta decisión en primer debate de la Asamblea Nacional hasta obviaba la posibilidad cierta que se planteó en el referéndum con una de las preguntas, ¿no? Cuando hay coincidencias se pueden alcanzar, sin duda, niveles de acuerdo en beneficio de la ciudadanía. Ministro, usted defiende al presidente de la República, defiende el gobierno, defiende la relación de la democracia, pero no defiende la relación de denuncias de corrupción contra funcionarios del régimen. Por supuesto, en mis primeros días, en mis primeros días en el cargo, en las entrevistas que di, que están en los medios impresos, señalé, pues, a esta caterva de sátrapas sueltas por ahí, pero sin duda alguna, y ojalá que la fiscalía avance, y avance no solamente investigación, sino de procesamiento, ya para que haya las respectivas boletas de captura y presión preventiva, pero por supuesto, porque han decepcionado al pueblo ecuatoriano. Nosotros somos los más interesados en que eso continúe. Lo que yo sí rechazo es que exista vinculación alguna, señores, no se puede juguetear con las instituciones, los artículos y las situaciones, es con el presidente de la República. Por ahí habla, perdón, balbucean una serie de cosas, como por un decreto ejecutivo, como que si fuera elegante, cuando es un decreto ejecutivo de aplicación de una ley del año 2017, esas competencias en empresas públicas ya estaban marcadas, señores, de una delegación, hasta para poder fundamentar y acusar, uno tiene que estar preparado para no prestarse para sandeces alguna. Entonces, claro que estoy en desacuerdo con actuaciones y que se investigue cualquier lacra que haya caído en mandos de la corrupción, uñas largas y enloquecidos por el dinero, pero absolutamente de acuerdo, pero sin duda alguna que eso avance y ojalá que la fiscalía vaya en esa línea. Lucho Varela le tiene preguntas, ministro. Ministro, buenos días. Bueno, realmente en este escenario que usted está manifestando en torno a la situación política que vive el país y que justamente involucra al presidente Guillermo Lazo, él en su cuenta de Twitter ayer, el presidente Guillermo Lazo, y asumiendo una responsabilidad, como la deben asumir otros actores políticos, dice que el informe aprobado por la Asamblea Nacional carece de sustento lógico, aprobatorio y jurídico. No obstante, escuche bien, y ahí va la pregunta, ministro, no obstante, el presidente ha dispuesto a contestar con absoluta transparencia y celeridad todo requerimiento de la Fiscalía de Ecuador para esclarecer cualquier duda. Esto va en sintonía con lo que usted está manifestando, que usted ya también con anterioridad ha denunciado ciertas irregularidades en empresas públicas, por ejemplo. Pero por supuesto, eso es un sinónimo de transparencia y que el presidente Guillermo Lazo no esconde absolutamente nada y que eso debe ser procesado por la justicia. Nosotros lo que hemos hecho una diferenciación es en torno al proceso político. Inclusive, si usted revisa con detenimiento las denuncias periodísticas o no, separo los memes, ni siquiera ahí se dice que el presidente está vinculado. Ni siquiera las personas que denunciaron esto, que después fueron al Congreso Nacional, a la Asamblea Nacional, dicen que el presidente está vinculado. No llegan al presidente, señores. Si mañana cualquier funcionario público ha obrado mal todo el peso de la ley, si mañana cualquier bribón suelto por ahí abusa de confianza, se salta, se monta, algo muy propio de los vagonetas sueltos que andan a veces por el país, del tú no sabes quién soy yo, que ya hablé con fulano, con vegano, con sultano. Eso es propio de los sabandijas, por así decir, que le caiga el peso de la ley. Pero ni siquiera en la denuncia, señores, se llega algún vínculo con el presidente. Al revés, solo por poner un caso. Que se dice por ahí los audios, archivos, no archivos, informes, saludo que las investigaciones hayan sido abiertas porque no hay nada que este momento. Pero inclusive por ahí se señaló la supuesta intervención donde tiene que ver un general de la policía. Sin perjuicio, que en ese audio, etcétera, se ve que no hay vínculo con el presidente. No llegan al presidente. Pero aún así, los hechos, mis estimados amigos, el hecho es que el presidente de la república le dio de baja dos veces. Pueden haber dicho Zamba Canota. El hecho es que el presidente lo destituyó dos veces. Chao. No hay vínculo, señores. No traten de ver lo que no hay. Cambien la página de la faula, que así la cuenten mil veces, no les da. ¿Y qué lectura le da usted, ministro, a la carta que le envía el propio presidente Guillermo Lazo a la doctora Diana Salazar Méndez, fiscal general del estado, donde el presidente manifiesta en su carta que una vez que la asamblea nacional ha aprobado el informe al que ha denominado gran padrino, recomendando el enjuiciamiento político del presidente de la república por una supuesta comisión por omisión de delitos de cohecho, peculado y concusión, y que entre sus recomendaciones consta remitir el mismo la fiscalía general del estado, solicito, dice en la carta del presidente, a usted, señora fiscal, que desarrolle todas las investigaciones pertinentes, con toda la rigurosidad y profundidad que la gravedad de estas falsedades amerita, ministro. Reitero, un ejercicio de transparencia ante la fiscalía general, señores, hay esto que es falso, pero igual investigarlo, y estoy presto para cualquier cuestión en esta materia, para demostrar la falsedad de ese informe que lleva puro meme. No sé si se dieron cuenta lo que pasó, ¿no? En el apuro del pone y saca de este caso su género a nivel mundial, porque a mí toda la vida me ha interesado el derecho político y estos efectos democráticos, el derecho comparado, en que primero anunciaron que quieren ir a juicio político y no sabían por qué, y después comenzaron a cambiar las causales. Y al último, ya cuando había cerrado la comisión y estaba para votación, pusieron el meme final, no sé si se dieron cuenta. Metieron un chat falso en un meme, con una acusación. Señores, es el asmerreír. Por eso yo lo he calificado al documento, no a la actuación parlamentaria. Te respeto, ¿cuál vas? Yo respeto a los parlamentarios que están ejerciendo labor de control político. Para eso los ha elegido el pueblo ecuatoriano. Por eso la constitución los ampara. Aquí nadie puede rehuir a eso. Nadie. Controlar al poder es la obligación de la Asamblea Nacional. Eso no está en duda. Pero que eso que se escribieron, memes incluidos, un mamotreto, no lo duda nadie. Hemos pasado de influjo psíquico a traición a la patria, omisión, falta de probidad para generar seguridad del Estado ecuatoriano, tantas y tantas causales que se ha apuntado. Pero todo es manejo político, sin duda alguna, mi querido ministro Cucalón. El día miércoles, pasado mañana, Día Internacional de las Mujeres, las mujeres indígenas dicen que van a marchar. ¿Se garantiza la marcha de ellas? Absolutamente. Ese día se conmemora el Día Internacional de las Mujeres. Pero ¿qué es lo que se conmemora? No es celebración, es conmemoración. La lucha permanente por la igualdad ante la ley y por la igualdad de oportunidades. Ahí se conmemora esas eternas batallas que conllevaron a que tengan derecho al voto, a trabajar, a la seguridad social, a no ser discriminada, entre otras cosas. Esa conmemoración veo que va a ser también acompañada de otro tipo de protesta. Nos parece muy bien, el gobierno lo garantiza. Es más, el día de mañana el ministro de Interior va a hacer una declaración acerca del rol de la fuerza pública al respecto. Así que apoyo total a esta conmemoración. Ojalá que sea una fiesta cívica, que lo de que sea, que barque el derrotero a la nación. ¿En el manejo político usted ha dividido a la Conalle, ministro? No, no, en absoluto. Yo creo en la participación, en este caso, de organizaciones sociales. Lo que yo sí he hecho es aclarar ciertas imprecisiones que han hecho algunos dirigentes de esas instituciones con respecto a cómo avanzaron los acuerdos, cómo avanza el seguimiento y cumplimiento de los mismos que, como usted comprenderá, mi querido licenciado, no es tan simple como llevarlo al todo o nada. Decir con ligereza de que no se ha cumplido nada cuando los documentos dicen otra cosa, cuando las permanentes reuniones que tenemos con todos los actores de ese acuerdo, incluyendo dirigencia indígena, dicen lo contrario. Y finalmente, pese a la declaratoria tarimera de romper el diálogo y seguimiento, aquí hay la firme postura e incólume postura del gobierno nacional de seguir creyendo en el diálogo y seguir teniendo la mano abierta a favor de trabajar con los intereses del pueblo ecuatoriano, incluido, por supuesto, este tema que atañe a un vasto sector indígena. Ante las amenazas más que tácitas, sino directas por parte de algunos dirigentes de la CONAIE contra la estructura del Estado ecuatoriano, ¿no tienen previsto ustedes ni de broma la posibilidad de detenciones previas de estos caballeros? Jamás no nos aceleremos. Yo estoy aquí para darle tranquilidad al país, no para acelerarlo. De lo que yo he escuchado públicamente porque podemos poner en duda otra cosa, pero estamos en el mundo de la especulación. Del hecho cierto, he visto que muchos dirigentes se han cuidado con los términos, hablan de protesta, hablan de movilizaciones, bienvenida sea. No he escuchado por ahí, y eso que nos cruzamos en todos los medios de comunicación, no he escuchado por ahí la palabra levantamiento o paralización, no he escuchado la palabra destrucción, no he escuchado la palabra relajo, no he escuchado la palabra anarquía, no he escuchado la palabra vandalismo. El día que la escuche, usted verá que es lo que vamos a hacer. Ministro, treinta minutos. Muchísimas gracias por su comparecencia aquí a través de Sucre. Reconocemos su labor en el aspecto del manejo político, ese es su trabajo, y usted está precisamente para defender la labor del Poder Ejecutivo. Un fuerte abrazo, Ministro Cucalón. Gracias, gracias como siempre. Un abrazo entrañable para todos. El ministro de Gobierno, el abogado Henry Cucalón, aquí a través de Sucre.